Esta mega cárcel que albergará a más de 40 mil peligrosos pandilleros se ha convertido en la gran envidia de América Latina principalmente porque muchos de los habitantes de varios países desearían que estuviera en sus territorios y que hubiera un Nayib Bukele con mano dura para mantenerlos allí. El Salvador se ha convertido en el país más seguro de América Latina. El reportaje lo tiene Daniel Hernández que nos cuenta cómo es el reclusorio que supera el tamaño, escuchen bien, de siete estadios de fútbol. Esta impresionante fortificación ha sido denominada por el gobierno salvadoreño como el centro de confinamiento del terrorismo. Está ubicado en medio de terrenos agrícolas en el centro del país en una propiedad del estado de más de 200 manzanas de las que la mega cárcel utiliza 33. Es tan grande como siete estadios de fútbol juntos. Por eso fue declarada como la cárcel más grande de América cuando el presidente Nayib Bukele la inauguró hace solo unos días. Sí, antes tenían a los pandilleros con prostitutas, con PlayStation, con pantallas, con drogas, con teléfonos, con celulares, con computadoras y a los custodios y a los soldados y los tenían durmiendo en el suelo. Los tenían al revés. Al revés, totalmente. En lugar de castigar al malo, castigaban al bueno y tenían bien al malo. Así es. Premiando al delincuente. Testigo directo tuvo acceso a sus instalaciones. Es verdad. Elegimos de acuerdo a la comprensión del cuerpo la figura a escanear y procedemos ya automáticamente al escanear. Fue construida en tan solo siete meses. Consta de 19 torres de vigilancia ¡Pelotones alto! Y siete perímetros de seguridad, incluyendo uno virtual. Por lo que se dice que es además una de las más seguras del continente. En esta área nosotros contamos con una serie de equipos tecnológicos los cuales nos sirven a nosotros para poder hacer una inspección corporal a cada uno de los privados de libertad que van a ingresar al centro de combinamiento del terrorismo. 500 militares y 350 policías estarán listos para responder ante cualquier amotinamiento o con acto de violencia que se dé dentro de la megaestructura, la que albergará la impresionante cifra de 40 mil pandilleros, tanto de la MS-13 como del barrio 18. Un 65% de los más de 63 mil que han sido detenidos en los 11 meses que ha durado el régimen de excepción. Tuvimos acceso a la armería, la zona donde los agentes antimotines tienen todo su equipo preparado para someter a los reos rebeldes. Antidisturbio para poder neutralizar cualquier acción violenta. El centro penitenciario más grande de América construimos en 33 manzanas para poder garantizar una capacidad instalada de hasta 40 mil pandilleros donde van a estar alojadas personas que le han hecho daño y han causado luto a la familia salvadoreña. Esta es una cárcel de máxima seguridad con medidas extremas para todos sus internos, considerados por la ley como terroristas, de donde prácticamente nadie podrá escapar. Cada celda albergará al menos 80 reos que dormirán en estas camas de lámina, sin colchones ni almohadas. No podrán salir de las rejas porque no hay espacios de entretenimiento para hacer deportes o simplemente ver televisión. Su vida se reducirá a cuatro paredes y no podrán ni siquiera ver la luz del sol. Estas son las celdas de castigo donde los reclusos serán confinados luego del cometimiento de alguna falta. También para asearse, ahí tiene su pila, con su agua y todo. Pero lo único que lo va a acompañar es esta plancha de cemento en la cual va a tener que reposar a diario. A través de esta rejilla nosotros vamos a poder observar el estado en el que se encuentra el interno que permanezca encerrado en dicha celda. Gatilleros que se encargaban de matar al pueblo salvadorino van a estar evidentemente en una celda completa. ¿En castigo? En castigo, señor presidente. Aunque el principal objetivo es contener a los pandilleros, las autoridades penitenciarias también les darán la oportunidad de convertirse en personas productivas, ya que han incorporado una serie de talleres donde elaborarán artículos y productos para escuelas y otras instituciones del estado. Aquí, las maras podrán cumplir penas de hasta 30 años por el simple hecho de pertenecer a la estructura criminal. Acá vamos a garantizar que todas estas personas que por décadas le han causado daño, que han asesinado a las familias salvadoreñas, pues puedan estar en un lugar donde no van a poder salir. Tenemos cada una de las celdas que se han construido con todas las normativas internacionales de seguridad. La cárcel es una pieza clave de las autoridades de seguridad para lograr la derrota total de las pandillas, las que han sido arrodilladas por el gobierno al haber detenido a la mayoría de sus miembros. Por eso, en las calles, la mayoría de la gente apoya la medida. El que anden mal los pasos vean muchos ojos, de eso sí les va a convencer que estén allí. Y ellos no van a salir de allí. Allí se van a morir. Creo que sería algo imposible escaparse porque según dicen esos muros son 11 metros de alto más el redondel de alambre que tienen. Pues sería bonito que cambiaran y que dejaran en libertad al pueblo, que dejaran a la comunidad a vivir en paz. Mientras tanto, en los próximos días autoridades de seguridad comenzarán a llenar estas celdas con los más peligrosos pandilleros acusados en su mayoría de asesinatos, secuestros, delitos por los que una generación de jóvenes pasarán una buena parte de sus vidas tras los impenetrables muros de la cárcel más grande del continente. ¡Suscríbete al canal!